¡Mutantes Inhumanas! Bueno, Mutantes Inhumanas, acaba de salir una cosa muy chula, que realmente pues... Es que yo con poquito ya estoy emocionado, estoy emocionado con cualquier cosa casi que haga de Marvel. ¡Eres un fanboy! ¡Soy feliz! ¡Seré fanboy, todo lo que tú quieras, pero soy feliz! A mí me muestras un arte conceptual de muchos personajes juntos, del multiverso y aunque sea para una atracción del Avengers Campus en Estados Unidos, el hype me sube. Si es que es así, si uno necesita poquito para ser feliz muchas veces, ¿no? Estamos concentrados siempre en quejarnos, en estar enfadados con la vida, enfadados con todo. Es que aquí no sé qué, es que lo otro, es que tío, disfruta, entretente y por favor, tienes que ver esto. Mirad qué chulada, ¿vale? Esto es un arte conceptual, te digo, de una nueva atracción que va a estar en el Avengers Campus, ¿vale? Donde pues la temática es el multiverso, Thanos, el rey Thanos, un Thanos que ha derrotado a los Vengadores, ¿no? Digamos que en la línea de Endgame pues los ha derrotado y tal, ¿no? Se tiene que enfrentar a un montón de Vengadores y personajes del multiverso, ¿vale? Así de entrada te digo, bueno, pues vale, es una atracción y tal. Bueno, pero es que tiene cosas más interesantes de lo que parece, ¿de acuerdo? Bueno, a mí es que el concepto del multiverso es una cosa que me gusta mucho desde siempre, ¿no? De hecho, cuando, o sea, estoy diseñando mi nuevo set en la próxima casa que voy a tener, ¿no? Ya lo sabéis, os lo he comentado, he comprado un terreno. Bueno, con Judith hemos comprado un terreno, vamos a haceros una casa y me voy a hacer un set personalizado, ¿vale? Para poder tener todos los hot toys y todas las cosas ahí súper chulas y tal. La verdad, en un futuro voy a mostrarlo. Tengo ya incluso la habitación en 3D, hecho por los profesionales que me están haciendo la de esto. Vale, increíble. Al lío, que lo que quiero hacer es vitrinas multiversales. Un poco la temática va a ser que las vitrinas con los hot toys sean multiversales. Porque como tengo varias figuras del mismo personaje, pues oye, a lo mejor el Capitán América de Avengers 1 está en una vitrina, ¿no? Enfrentándose a Ronan, por ejemplo, porque me sale a mí de ahí. Junto a, pues, el Daredevil de la serie de Netflix y She-Hulk, si sale la figura. Yo qué sé, ¿no? Bueno, hacemos un poquito varios dioramas y tal del multiverso. Y claro, este concepto a mí me flipa y es más o menos lo que quiero hacer, ¿no? Pero es que lo que me llama la atención es que hay personajes aquí que no se habían visto antes nunca en una especie de splash page, ¿no? Como en los cómics, cuando ahí aparece, pues, en las dos páginas, ¿no? Vemos ahí un montón de personajes y tal. Pues esto es más o menos. Pero bueno, lo que vengo a decir es, me llama mucho la atención varias cosas, ¿vale? Primero, que hay varias variantes, digamos, del personaje, ¿no? Tenemos al Capitán América Falcon, al lado de Endgame, América Chávez. Pero aquí, lo que me llama la atención, bueno, me llaman muchas cosas la atención. Primera imagen de Daredevil en una imagen, un arte conceptual crossover, ¿vale? Que está realizado por Andy Park. Tenemos aquí a Black Widow, a Nakia, Okoye y tal, ¿vale? Ok, hasta aquí bien, pero mira, mira, Man-Zing. Man-Zing apareció por primera vez en el tráiler del otro día del Hombre Lobo, ¿vale? Y aquí ya lo vemos. Vemos que el diseño es, pues, calcado al del cómic, ¿no? Así que, bueno, primer personaje, además que tiene que ver con el multiverso este bicho. Bueno, pues, me llama la atención que esté ahí, ¿no? Vemos también, pues, a Caballero Luna. Pero también otra cosa que me llama mucho la atención es que vemos el Spider-Man de Freshman Year, ¿no? Primera imagen en un arte conceptual, ¿no? Que en el propio multiverso este personaje, pues, también pelearía contra Thanos, ¿no? Junto al Spider-Man, en este caso, parece que sea el de Tom Holland, pero es el de los parques Disney, ¿vale? Que, bueno, pues, básicamente el mismo de What If, porque tiene el mismo traje y tal. Tenemos al Thor de Infinity War, junto al Iron Man, creo que este es de Endgame. El Hydra Stomper también, que es básicamente Steve Rogers, ¿vale? Así que tenemos una versión de Steve Rogers más. Black Panther con el traje de Civil War. La poderosa Thor, o sea, mola un montón que ya en una imagen grande de muchos personajes esté ella, ¿vale? Junto a She-Hulk y otra cosa que me llama mucho la atención, el Hombre Lobo, que también el Hombre Lobo, pues, lo vimos en su propia, en el propio trailer de su serie, ¿no? Que me llama mucho la atención, ya te digo, lo que viene a ser, bueno, que va a ser prótesis, ¿vale? El traje será de prótesis y es que es igual que el cómic, es que es calcado al del cómic, ¿vale? Aquí vemos abajo, pues, a Doctor Strange, está bien como bastante escondido, ¿no? También tenemos a Kamala Khan, ¿no? Y lo que más me llama la atención de todo es que haya dos Hulks. Dos Hulks que básicamente parecen el mismo. ¿Por qué? O sea, en ninguna de las imágenes hay dos personajes iguales, digamos, de la misma línea temporal, ¿vale? O sea, si hubiese un Capitán América de Endgame y al lado un Capitán América de Winter Soldier, te digo, vale. Pero no hay ningún personaje que tenga eso, solamente Hulk, que tenemos al de Thor Ragnarok y tenemos al que parece, pues, el de Vengadores 1. ¿Por qué hay dos Hulks? No lo acabo de entender, ¿vale? No lo acabo de entender y tengo varias teorías. Puede ser que sea este Amadeus Cho, podría ser, ¿no? Esa otra variante, digamos, de Hulk más joven. O incluso podría ser el hijo, ¿por qué no? De Hulk o simplemente me estoy flipando, ¿vale? Y son dos Hulks, pero me llama la atención que haya dos. Podría haber uno y ya está, porque ya tenemos a una Hulka, ¿no? Sería un Hulk y una Hulka. Pues mira, oye, dos Hulks. Pero no, hay tres. Tres Hulks. No lo acabo de entender. No sé muy bien por qué. Y el diseño de este Thanos, ¿vale? Está sacado de los cómics de King Thanos, ¿vale? Que es un Thanos de otro universo donde, bueno, pues donde nos presentan, ¿no? A Cosmic Ghost Rider, un personaje motorista fantasma cósmico que es realmente Punisher, ¿no? Ya pues viejo y tal, pero que consigue los poderes de Galactus. Bueno, una paranoia muy guay. Y que, oye, han pillado a este Thanos, ¿no? Bueno, pues esto va a ser una atracción que va a haber en la Avengers Campus de Estados Unidos. No recuerdo cuál es de ellos, no sé si es el de California, pero bueno, que esto a lo mejor en un futuro pues lo tendremos también en el de Disneyland París. La verdad es que el diseño mola bastante, mola un montón. Ya te digo, lo que vienen a ser los parques de atracciones, ¿no? De Marvel, ¿no? La Avengers Campus. Y os lo he explicado alguna vez, ¿vale? Porque dentro de poco, este, nada, la semana que viene nos vamos ya a la Fandom Travel, ¿vale? Todos juntos y esa es la hostia. Que por cierto, por cierto, estoy sorteando en Instagram un billete para dos personas para venir conmigo y con otros influencers a la Fandom Travel del 20 al 23 de este mes. Lo que tienes que hacer para participar es súper sencillo. Te dejo aquí abajo el link de mi Instagram. En el caso de que ya vengas a la Fandom Travel, puedes participar también, porque si ganas, se te devolverá el dinero. En fin, mutantes inhumanas. Simplemente quería, pues, poneros esta imagen aquí en YouTube también. La he puesto en todas las redes. Pero es que me parece súper guay. Ya te digo, a mí me muestras algo así. Y es que esto puede ser de Secret Wars en un futuro. O sea, pon a Kang aquí y la Secret Wars puede tener un póster donde aparezcan un montón de personajes. Y, bueno, eso va a ser épico. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like así de grande, suscribíos. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!